Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego y hoy voy a mostrarte cómo abrir tu baúl sin salir del carro que creo que es muy muy funcional para cuando alguien lo está recogiendo y trae su equipaje o si eres un Uber, esta función te ayudará mucho a ti lo único que tienes que hacer es ir al lado izquierdo del volante que está localizado en la puerta una vez lo mantengas apachado, esto abrirá el baúl ya cuando el pasajero haya terminado de poner todo su equipaje adentro del carro lo que tienes que hacer es apacharlo otra vez y como puedes ver esto cerrará el baúl y todo lo hecho desde adentro del carro bueno espero que te haya gustado este video y que pases un feliz día hasta luego, muchas gracias